Lo que comenzó como una idea estando de Erasmus se ha convertido en un prometedor proyecto. Su creador, Fran Gómez, a pesar de estar licenciado en Derecho y LADE, decidió emprender y abrir Internet a la enseñanza y el aprendizaje. Estuve trabajando en banca, banca privada, pero bueno, uno se da cuenta al final de lo que le gusta, lo que le motiva y yo encontré que este mundo de emprendimiento, de lucha, pues la verdad que a mí me satisface. ¿Pero en qué consiste este novedoso proyecto? Y Aplas como tal es una plataforma que te permite buscar y encontrar un profesor particular de la asignatura que tú quieras para la clase por Skype. Entonces, lo que te permite de una forma muy ágil y muy rápida tener una variedad muy amplia de profesores a un precio muy, muy económico y pues de esa forma el alumno tiene acceso a una amplia variedad y una vez que contacta con él y le reserva su horario, pues se ponen de acuerdo para la clase en cualquier plataforma de videollamada, ya sea Skype, FaceTime, Google Hangouts o cualquiera similar. Una iniciativa que se ha extendido por todo el mundo, ya que hay más de 8.000 profesores y 3.000 alumnos registrados. Desde los últimos seis meses desde que hemos lanzado, vamos a ir por 50.000 usuarios. Tenemos más de 8.000 profesores registrados, como tú bien has dicho, de todo el mundo, que para nosotros ha sido también una grata sorpresa, porque es una plataforma que originalmente hemos lanzado en España para empezar, aunque la intención sí que es internacionalizarla. Que además está diversificando y ampliando las materias que imparten los profesores particulares a través de videoconferencias. Que nace como una plataforma de clases particulares, tradicionales, como tú bien dices, como podría ser idiomas, química, física, cualquier ciencia, humanidades, e incluso de cualquier carrera universitaria, pues hemos visto que hay muchísimos profesores de música, de guitarra, de piano, de arpa, hemos visto profesores de lenguaje de signos para los sordomudos, hemos visto profesores de cocina. EIPLAS es un proyecto que continúa mejorando y ampliando sus servicios. Un proyecto sin límites, tenemos muchísimas ideas complementarias con EIPLAS de expansión. Se trata de una plataforma que aprovecha los recursos que ofrece la red, dilatando la oferta existente y llegando a todos los rincones del planeta. El tema online ha roto muchas barreras, al igual que dar una clase, por ejemplo, con un profesor nativo, a lo mejor en tu área local no tienes acceso a un inglés nativo o a un americano nativo. De esta forma, a un clic de distancia tienes a tu profesor nativo que te va a enseñar a lo mejor un acento muy específico que tú quieres aprender. Unas clases dinámicas en las que se acortan las distancias entre el profesor y el alumno. ¿Pero cómo son esas clases? Pues le envío al alumno la documentación de la clase en cuestión, nos conectamos a Skype y nada, vamos viendo, vamos resolviendo dudas directamente online, él me puede enseñar cómo podemos hacer compartición de pantalla, me puede ir enseñando lo que él está haciendo de código, si se ataca en cualquier lado, vamos solucionando todo. La verdad es que es súper dinámico y súper bien. Y eso, todo muy dinámico, es prácticamente como si estuviésemos al lado. A lo mejor puede estar en Madrid, en Barcelona, en cualquier de las ciudades de España o del mundo. He tenido alumnos de Sudamérica y prácticamente como si lo tuviésemos al lado. A través de Skype, FaceTime o simples videoconferencias, los alumnos entran en contacto con sus profesores particulares. Pues como vimos la semana pasada, estamos con el tema de la codificación en Java, ¿vale? El ejercicio 2, ¿me han mandado la resolución o lo miramos ahora? En definitiva, EIPLAS es una iniciativa que ofrece una amplia variedad de ventajas y posibilidades, tanto a alumnos como a profesores. Es una forma de aprender rápida, que no necesitas depender de una academia, de unos horarios, se puede adecuar también si estás compaginando los estudios con otro tipo de actividades. Y, sobre todo, también lo haces desde casa. Te puedes poner de acuerdo con el profesor cuando, si no puedes una clase o lo que sea, puedes cambiar el horario. Y la verdad que es que te da muchísimas posibilidades que a lo mejor en una academia no te la dan. Es una cosa que tú la puedes tener en el instante, que te puedes adecuar a ti y que ya no vale la excusa de, ay, no puedo reforzar la asignatura porque no tengo tiempo. O por el dinero, ¿no? De una forma económica y estás desde casa, no te tienes que desplazar. Son bastantes las ventajas que tienes. Es muy sencillo. Básicamente te abres un perfil de profesor si quieres dar clases, donde tú pones tus certificaciones, tu experiencia como profesor, un poquito una presentación y tu foto de perfil y las asignaturas que tú vas a dar y lo que estás pidiendo económicamente a cambio. Y tan sencillo como esperar a que te contacten tus alumnos. Los alumnos pueden crearse un perfil, entrar y simplemente buscar el profesor que más se adapta. Las oportunidades que ofrecen Internet y las redes sociales han multiplicado las alternativas de enseñanza y aprendizaje. Gracias a este proyecto se puede recibir clases particulares de cualquier asignatura desde cualquier lugar del mundo.